Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva historia en el canal a este remake del Resident Evil 4 El título original que salió en el 2005 que lo pone abajo, 2005-2023 Hace ya un montón de años, yo no lo probé, no lo jugué ya lo dije en la demo y tengo muchas ganas de ver qué tal este remake, que por cierto, está llenísimo internet ya de directos y de gameplays, así que nosotros también vamos a hacer uno más y nos vamos a añadir a todos porque tengo muchas ganas de probarlo Un saludito grande a todos y todas y vámonos que tengo ganas de empezar con esta cuarta entrega en versión remake Has obtenido un maletín, has obtenido un amuleto ¿Cuántas cosas no quedan? Vale, nos vamos sin más a historia principal Nueva partida, estándar Vamos a hacer estándar Modo normal Y vamos a ver qué tal este Resident 4 remake Y que aquí te ofrecemos Señor, que la voz de tu gloria la ilumine hacia el mar Empieza fuerte esto, madre mía, va a ser muy gore por lo que veo Ahí está Capcom Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Me pidieron Unirme a un programa secreto Del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Vamos, vamos Vamos para España Ole Estamos en la intro Así que dime Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que Busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante El jefe lo dejó bien claro Ayudadle Dijo Bueno, seguro que no hemos venido A hacer una barbacoa O quizás Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana Buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme Parece la policía nacional De España Hay varios cuerpos de policía en España Y la policía nacional Digamos que es el más importante ¿Qué es aquí? La naturaleza llama Ahora vuelvo Va a mear Sí Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Bueno Claro No ha vuelto Ya lo habrán cogido ¿Y si vas a echar un vistazo? Vale Policía ha desaparecido No sea que nos vayan a multar Pues vaya ayuda Qué graciosillo que eres Vale Primera interacción con Leon ¿No? Parece Vamos a controlarlo ahora Supongo Sí Capítulo 1 Vale A partir de aquí ya es la demo Creo Que pudimos Probar Hace muy poquito ¿Me deja volver? Busca al policía Si es lo mismo que la demo Y ahora aquí ya no está este tampoco ¿No? O sí que está Ah mira aquí sí que está Vale No sé si está medio sobao Está medio dormido Parece ser Perfecto Es que en la demo No salía el policía ese En el coche Entonces todo esto Va a ser El trozo de la demo Yo como digo Como no jugué el original Va a ser todo nuevo Para mí He visto trozos de gameplays Estos años Pero poca cosa Vale No se ve tan oscuro Parece ser Vale Esto ya lo conocemos De la demo ¿Dónde se ha metido? Llegábamos a aquella especie De cabaña Bueno una casa Que había ahí pequeña Aquí está esto Sí Un animal muerto Dicen que lo han hecho Un tono más oscuro Este remake Y a mí me encanta eso Que sea más Enfocado el terror Aquí está Perfecto Voy a mirar un momentito A ver si hay algo nuevo Algún ítem Algo que han podido poner Que no creo No parece que no Vale Pues vamos para adentro Estoy mirando por si se ve muy oscuro Pero parece que no se ve tan oscuro Está bien yo creo Tiene un tono muy muy oscuro Y está hecho queriendo Lógicamente Para dar una sensación De De miedo Vale Aquí teníamos aquella Exacto Esto de aquí Aquí tenemos esto Se acerca el juicio Amuleto Amuleto escalofriante Vale Estamos en manos de una secta Está clarísimo Hemos visto al inicio La primera El primer El primer vídeo Justo empezar De que iban a cortarle la cabeza A una señora A una mujer Con eso ya Te pone en situación De lo que va a ser esto Necesitamos la llave Y la llave creo que estaba por aquí Vale Si ya sale la cinemática Está infectado ya A un policía Vino aquí A ese policía Exacto Mario Fernández Castaño Vaya patadón que le ha metido Tío Brutal Ese es Mario quizá El que grita Esto no me gusta Ni a mí tampoco A ver Llave del cazador Perfecto Ya tenemos el primer ítem De la historia De muchos que tendremos La olla Típica olla Siempre tiene que haber una olla Últimamente En los Resident A saber lo que hay ahí dentro No quiero ni saberlo Algo más aquí Si esto era como una especie de mono Que está destripado Vale Hemos recargado Diez balas de pistola A ver el inventario Esto es el mapa Ok Objetos clave y tesoros Llave del cazador Llave que abre el sótano De la casa del cazador Que es donde estamos La casa del cazador El cuchillo de supervivencia Arma especial para combates A cuarta distancia El preferido de Leon Desde que lo recibiera En el departamento de policía De Raccoon City Esta historia La cuarta entrega Sigue Lo que vimos en la segunda En la comisaría de Raccoon Y con el mismo Perota Con Leon Aunque también estaba Claire Entonces Esto es para el crafteo Vale Y el amuleto Órdenes de la misión Recuperar a la víctima Del secuestro Que es el Ah vale no Que es Ashley La niña Que tiene 20 años Hija del presidente De los Estados Unidos Estudiante universitaria A ver foto Para confirmar apariencia Tras fondo Perdimos contacto Con el sujeto Cuando iba de vuelta a casa Desde el campus Poco después Ella y su equipo De guardaespaldas Compuesto por exmiembros Del ejército Desaparecieron O sea Iba con guardaespaldas Y encima eran del ejército O sea Que no eran poca cosa Y desaparecieron todos Posterioras investigaciones Desvelaron Que había sido secuestrada Por una organización Por lo que Se convocó Un grupo de rescate Nuestro departamento De inteligencia Ha confirmado La presencia del sujeto En una remota aldea Localizada en una región Montañosa de Europa Que es España Eso sí que lo sé Un agente en concreto Fue asignado a la misión Que fue el Dion Kennedy Información adicional Hemos confirmado Que los autores Recibieron ayuda De alguien desde dentro Para prevenir Que se filtre información No deseada Esta operación Será estrictamente confidencial Las autoridades locales Han sido notificadas Y han confirmado Que prestarán La ayuda necesaria Vale Perfecto Y eso es el mapita Típico de los Resident Aquí que hay La placa del tal Mario Y por detrás No tiene nada más El que se fue a mear Como el que se fue A puerta abaco Y no volvió Este se fue a mear Y no volvió Cuerpo nacional de policía Archivo obtenido Perfecto Ya podemos abrir La puerta del cazador Usar Para adentro Está muy oscuro Tío Primeros momentos En Resident Evil 4 Remake El movimiento de Leon De momento Es como un poquito Es Se lleva Es ágil Pero No sé cómo decirlo No lo suficiente A ver Aquí es por donde hemos venido Si no me equivoco Sí Que había aquella sala Aquí detrás Me parece Y había unas escaleras Que ahora no sé Dónde Dónde estaban Claro Me he ido para atrás A ver Por aquí Por aquí Tiene que haber Vale Por aquí bajamos Y cambio de hombro Creo que no tiene ¿No? Yo diría que no tiene Y eso no me gusta Que no tenga cambio de hombro A la hora A la hora de apuntar Y disparar Vale Puede haber algún ítem escondido Es que está tan oscuro Tío Son ratas Seguro que se oyen Está la radio Del poli De Mario Vale Va a empezar ahora Los tiros Mucha cinemática Al inicio De la historia Ese será el del coche El que quedó en el coche Solo Que lo han pillado Y a Mario Ya habéis visto Lo que le han hecho Bueno Esto empieza Empieza guays Escapa de la casa Del cazador Puntar Disparar Control Típico de los Resident O sea que no hay problema Ahí vienen Ahí vienen Leon Prepárate Me costaba apuntar Mucho en la demo Tío No sé si se puede mejorar El apuntado Ahí viene No me jodas Buah Me pilla Vale Esto va de mal en peor Pues sí Ni que lo digas Me tendré que adaptar Al disparo Tío Es que es muy ortopédico Al menos ahora No sé si Yo supongo que se podrá mejorar Más adelante Y ya lo hacen queriendo Para que no te sea fácil Acabar con los Enemigos Nos están buscando Voy a ir agachado Creo que esto es nuevo Respecto al original El poder ir en sigilo De esta manera Me parece Un candado ahí Pero eso no creo que habrá nada Y la linterna va automática Yo no la puedo activar Y te tiran los Los hachas Y todo Todo tengo una bala Vale El cuchillo Sacando con el L1 Rápido Vamos Dale ahí Cabronazo A dormir Lástima que no me pueda llevar El hacha Tío Vale Quiero muni 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 Aquí creo que hay muni Me caen munición Tío En los cajones En algún sitio La ambientación Es muy guapa Tío Muy rollo Encarado al terror Tío Y eso mola mucho No hay nada Tío En serio A ver esta sala De la izquierda Iré con el cuchillo Si no Es que no tengo otra ¿Cómo entra esa sala? Que no me acuerdo Tío Aquí estaba la chica Creo O sea Él contacta con la chica En esta sala Si no me equivoco ¿Qué carajo? ¿Por qué no me la abre? Está cerrado No me la puede abrir ¿En serio? O me he dejado algo aquí A ver Mira aquí hay un cajón Una hierba verde Sí señor Aquí no hay nada Vale no Porque hay que ir para arriba Vale Esa era la puerta de entrada A la casa Del cazador Y no te deja salir por ahí Por eso no podíamos Es por aquí arriba Estoy muy pájaro todavía A ver Por aquí Nada Nada tío Solo hay libros y libros Será de la secta esta Y aquí es cuando contacta Con aquella chica Con aquella agente Y esa tiene que ser La niña Ashley Hannigan La hija del presidente Aguirucho Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré que encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Ahí vienen Como el resplandor Con el hacha Y rompiendo la puerta Tío Hay que irse de aquí Corriendo Con permiso Ahí está Claro Estos tienen que estar Infectados Con otro tipo de virus Virus T O no sé Que virus será Y ha ido a petar Contra estos Zumbaos De la vida Ve al lago Vale No he encontrado Ni munición Tío En la casa Apenas No sé si es que No he buscado bien O qué Pero bueno Yo he ido mirando Todas las salas Y no he visto No he visto nada En la demo Si que he encontrado Alguna que otra bala Vale Vale Pues el puente Es que voy sin una bala Tío Pedazo de cuervo Tío ¿No? Vale Esa caja La podemos romper ¿O no? Sí ¿No? Vale Pega patadas Ya Hombre 12 balitas Gracias Ya era hora Lo que no me han dado Dentro de la casa Me lo han dado afuera Me sirve igual ¿Y esta casa Estaba en la demo? No sé yo ¿Eh? Esto es nuevo No Creo que sí Que estaba así Que estaba la máquina Escribir Y no me funcionaba En la demo Ahora sí Y la música De la zona segura Esta creo que es La nueva versión Yo la antigua Ni sé cómo era Porque no lo jugué Se ha añadido Un amuleto Y un maletín Guardar y almacenar objetos Puedes guardar Tu progreso En cualquier máquina De escribir También puedes cambiar Las armas De tu inventario A través del menú De almacenamiento A ver Y esto del maletín Es el inventario ¿No? Cambia de maletín O añade amuletos Tengo el plateado Ahora Y me puedo poner El dorado Aumenta la posibilidad De encontrar pesetas Y este Aumenta la posibilidad De encontrar munición De pistola Pues me quedo con este Prefiero el de munición De pistola Al menos ahora El inicio De momento Aumenta el extra De munición De pistola Creada La creada En un 30% Vale Me voy a quedar el plateado De momento Me interesa más La munición Que el dinero Al menos Al menos ahora Al menos ahora el inicio Vale Guardamos Primeros datos guardados De Resident Evil 4 Pueblo Camino al pueblo Ve al lago Capítulo 1 9 y 35 de la noche Sequita relajante De las salas seguras Como siempre Esto le puede dar Un patadón Dos de pólvora Vale Esto es interesante Porque lo podremos Craftear Que la pólvora Con que se crafteaba A ver La pólvora La pólvora La pólvora Para hacer munición De pistola Son 5 Más 1 De eso azul Que no sé qué es Yo tengo 2 de pólvora Vale Yo lo iré viendo Poco a poco A ver qué tal Y aquí ya empieza El mejunje Ir por detrás Ha podido escapar Podemos acorralarlo Dejo que vienen Los cepos Cuidadito Es que aquí Por más que hagas sigilo Es difícil En área abierta Es complicado pillarlos Por detrás Mira más munición Si señor Puedo tener de máximo En el cargador 10 De momento Vale Habrá que ampliarlo El cargador La camioneta esa Que parece que esté En el de Last of Us Toda llena de vegetación Como mola Voy a ir andando No quiero correr mucho Seguro que me pillan Estos mamonazos Por aquí no fui Con la demo no fui por aquí A ver por aquí Está cortado No sé Vale Ok Agachado no permite disparar Se acaba de levantar él Cuando yo he apuntado Agachado A ver si los veo El ataque de sigilo Tampoco sé Cómo se hará Ya me han visto Mira que fallo Ah le puedo pegar patadón A ver Oh Que se me va Cuidado Dios Joder perra Dios El árbol Atrás De carga Para uno Uno está muerto Otro también Munición de pipa Bien Tengo que curar Tío Pólvora por tres El menú rápido Vale Y Usar Almacenar Vale Voy a meter Voy a meter una hierba Ok Hostia tío Hasta que me haga con el control Me va a costar Tío Es que el modo de disparo que tiene No me acaba de convencer al inicio Es lo mismo que pasó en la demo Supongo que ya iré pillándole el rollito Y luego podré mejorar Hostia me he comido un cepo chaval No me acordaba de los putos cepos Mierda Otro ahí Ah no Ahora tengo que ir mirando al suelo tío Si no me como los cepos Otro aquí Pesetas Que esto será el dinero del juego Siete de munición En el villageran los leis Que es la moneda rumana Grande a los rumanos buenos Granada cegadora Conozco a mucha gente rumana Hierba roja Hostia hierba roja la podría ver Y esto es el Vale El cambio rápido Perfecto El acceso rápido O la cruceta Preparar Más RT lanzar La granada cegadora No hay nada más Vale Por aquí Y este pedazo de puerta Que ya tenemos que abrir ¿No? Y ahora llegaremos A la zona de A De la aldea Donde nos salen Un montón De estos cabronazos Que eso es la parte final De la demo Aquí que queman a este Llevo en total Unas 20 balas Este será el poli Que quedó en el coche Que lo han capturado Y lo queman Vivo Putos locos Putos zumbaos Vale Vamos a ir con cuidadito Que son muchos Una hierba verde Ahí Ahí hay otra A la izquierda Una mujer No sé si aquí podía entrar Creo que no ¿No? Sí Ah, sí que puedo Perfecto ¿Y esto? Ah, una llave Que no tengo Vale Me imagino que habrá Bastante backtracking Y podremos volver a sitios Como este Con la llave pertinente O encontrándola por aquí Por el pueblo Y el ruido que hacemos Pegando hostia Ah, esto es lo que decís Daba para craftear Perfecto Recursos Pues ahora en teoría Puedo crear Puedo crear Puedo crear ahora ya en teoría Vale Que sí, que sí Están ahí poniendo Material para crear objetos Pueden combinarse con pólvora Para crear varios tipos de munición Y minas adhesivas Vale Tengo uno Y tengo cinco Puedo hacer Balas de pistola Puedo hacer diez Vamos a crear La primera creación Perfecto Diez balitas Luego la hierba verde La voy a mezclar Con la roja La voy a combinar Si me deja Crear Verde y rojo Correcto Ahí tengo una mezcla De hierbas V más R Que es más potente De salud Fenómeno Ya le vamos pillando El rollito al asunto ¿Y esto qué será? ¿Lo de romper Las figuritas? Como en Resident Evil 7 ¿O qué? Con los cabezones Aquellos Vale Ahora sí Me siento más seguro Que tengo bastantes balas Ojo Que me va a ver La vieja Aquí hay otra Mírala A ver si la puedo pillar Por detrás Bien Nada menos Suelta pólvora Fenómeno Ahí hay una caja Que creo que se puede romper ¿No? Tiene pinta Esta amarilla Pólvora De lujo Voy a ir agachado Muchas Muchas horas Agachado Siempre que se pueda Ir agachado Y que no te oigan Y evitar mucho Enfrentamiento directo Para no gastar munición Mejor Mierda 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 Hay uno por aquí Ya A ver si puedo entrar Aquí rápido Vale Ciérrate puerta Por favor Vale Aquí No Esto Más pólvora Fenómeno Me faltan Me faltan Me faltan bolsas azules De esas Para poder crear Más munición Vale Y este tío Me está mirando Para aquí O sea que Vamos a empezar Ya con el lío Gente Aquí vamos Patadón Que te crió Dame esto Vale Ahora se empieza a liar Todo y sale El de La cinemática Con el de la motosierra Chainsaw Tengo que aguantar Un tiempo Una cosilla Este de perra Cuidado Lo tengo que curar Wow La que estaba a liar aquí Bien Bien Puedo saltar Que no lo sabía Vale Vale Recarga Recarga Uy El hacha Un cabrón Vámonos De aquí Mierda Hay más por aquí Tiene una hierba roja De verdad Yo no me da tiempo Ni a cogerla Tío Tiene que aguantar Un rato vivo Creo Hasta que se Hasta que sale La La cinemática Intentar escapar A ver La puerta No se está abierta Supongo que no Supongo que está esto cerrado Tío Diría yo Nada Nada No puedo Rápido 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 Lola que quiebro Chaval Uh Detrás Que bueno Tío Me voy a curar Me voy a curar Que se está liando esto Corre Mierda, no hay balas Uff, que hostia, tío No, dale, perra Tras, cabronazo Uy, todo lo que viene por ahí Me cago en todo No sé si puedo crear una hierba, tío Es que creo que no puedo No, es que no tengo nada, tío Ruby Ah, espérate Ah, me ha reventado La hostia, tío La primera muerte la vas a comenzar, tío Cago en la hostia A ver aquí 300 pesetas No, no quiero dinero, tío Quiero munición o cosas ricas Los enemigos son muy duros, tío Y es que además el disparo de Leon de momento es muy ortopédico Y no hace mucho daño la pistola, tío Tragan balas como si no hubieran mañana esto Vale, esto por aquí Esto me lo llevo Y ahora ya aquí está este men Pero antes de ir a por él Voy a romper aquí Más munición Solo 5 balas, tío Este cabrón Este cabrón me va a ver Si o si Esto me lo guardo Allá, coño Rápidos Rápido Vale Hay que huir todo el rato, tío Hay que huir como sea Qué cara tiene, tío Los ojos Es como Da yuyu, tío ¿Dónde vas tú? Tan emocionado Estoy emocionado de la vida, tío Joder, me atacan por detrás, tío Corre, 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 corre Y es que no me puedo esconder Ahora me pillarían, sí o sí, ¿no? No me quiero esconder Tengo que ganar tiempo Como sea Hostia, una vaca, tío Qué guapa Lo único bonito que hay aquí Está cerrado Me cago en todo, señor mío Pico abuelo Son muchos, tío Es una locura Oh Joder, perra Guau, es que no veo Con la cámara tan cerca, tío ¿Vale? Amigo, ¿qué te ha pasado? Con el cepo Encima te lo saco Pobre cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos bien ahora Voy a tirar el hacha No me ha dejado pegarle La hostia, tío Vale, vale, vale Esto ya está Esto ya está casi Quita, coño Fuera Muerto No Sigue, ¿eh? Este cabrón en pie Dios No, no, no Este cabrón no Venga, a dormir Vale, munición Venó, fenómeno Bueno, ya veis Quedando menos, ¿eh? Cabronazo O sea, que mal Que no mueren, tío Cuesta mucho Vale, ya está Vamos ¿Quién será el que usa la campana, tío? Claro, es como una llamada Los deja abducidos a todos, tío Esto pasó en el village También En la octava parte ¿Qué es el vil? Sadler Es que no sé quién es Sadler Será el líder de ellos Esto no va a ser nada sencillo, ¿eh? Son muy duros, tío Y aquí empieza Resident Evil 4 Esto es la intro del remake Que te deja las cosas ya bien claras Desde el primer momento Cómo va a ir la cosa de dura Y esta gente es muy salvaje Muy peligrosa Al bingo Al bingo Pues Resident Evil 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!